Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno mis amigos, seguimos a pasarla bien con Puerto Rico Gana. Este juego que viene a continuación a ustedes les encanta y lo juegan allá en su casa. Nos vamos con el juego del abecedario. Y yo tengo 200 dólares, gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Oye, tú que tienes esos deseos de estudiar, que estás diciendo ahora mismo voy para adelante, pero te preguntas, ¿estaré a tiempo? Yo te digo que sí, estás a tiempo para lograr grandes cosas matriculándote en Nuke University. Comunícate ya, mira, es sencillo comenzar ese sueño. Arranca esa carrera en áreas como enfermería, salud, administración de empresas, tecnología, justicia criminal y más. ¿Por qué esperar? Aún estás a tiempo. Matricúlate hoy en una universidad completa que estará contigo todo el camino. Nuke University, oriéntate en nuke.edu. Y yo tengo el juego del abecedario. Yo le voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Y ya tengo el primer participante. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Miren, Daniel, ya sabe cómo es el juego. Yo le voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Y entonces, si se la sabe, me la dice rápido. Por favor, pégese el micrófono para escuchar lo que están cogiendo los puntos ahí. Y si no se la sabe, me dice paso para que tenga más oportunidad a seguir contestando las demás. ¿Ok? Daniel, 200 dólares. Y por ahí viene Migdalia que dice que ella se va a llevar los 200 dólares. Vamos a ver. Bueno, Daniel, juego del abecedario. Jueguen en su casa. Todos con nosotros. ¿Quién sabe más? Tiempo ya. Un medicamento con la letra A. Arbil. Dime un libro con la letra B. Biblia. Figura geométrica con la C. Cuadrado. Juego de mesa con la letra D. Dados. Utensilio de limpieza con la E. Estropajo. Estado de ánimo con la F. Feliz. Serie de televisión con la G. Paso. Lugar para recibir asistencia médica con la H. Hospital. Porción de tierra rodeada de agua con la I. Isla. Persona que monta caballo con la J. Ginete. Salsa con la K. Paso. Un pintor con la L. Paso. Princesa de Disney con la M. Mérida. Festividad de diciembre con la N. Navidad. Género musical con la O. Ópera. Pasatiempo con la P. Paso. Semilla comestina. ¡Tiempo! Hasta ahí nos quedamos. Y amigo, Daniel pase por ahí porque ahora viene su rival. Viene Blanca para acá. Blanca. Ahí viene Blanca, señoras y señores. ¡Que venga Blanca! ¡Venga Blanca! ¡Que pase Blanca! Blanca, ¿no? ¿Quién me lo dijo? Blanca, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Qué te dijo aquel cuando salió? Que me cayera. Que tengas cuidado con él. Lo digas eso a él a Daniel. Blanca, qué bueno que estás con nosotros. ¿Usted viene de qué pueblo? San Juan. De San Juan. Blanca, lo mismo para usted. Si se la sabe, me la dice. Si no, me dice paso. ¿Ok? Pegadita al micrófono, por favor. Señoras y señores, el mismo tiempo para mi amiga Blanca. 60 segundos. Juegue en su casa. Tiempo ya. Un sabor con la letra A. Paso. Parte de una camisa con la B. Botón. Código de vestimenta con la C. Paso. Un postre con la T de dedo. Dátile. Gema con la E. Esmeralda. Valor moral con la F. Paso. Sinónimo de chistoso con la G. Paso. Género de cine con la H. Paso. Una red social con la I. Integral. Instagram. Instagram. Muy bien. Planeta con la J. Júpiter. Dime una dieta con la K. Paso. Fase de la luna con la L. Paso. Idioma con la M. Paso. Apellido con la N. Méndez. Pueblo de Puerto Rico con la O. ¿Qué? Pueblo de Puerto Rico. Tiempo. Hasta ahí. Blanca, pase por allí. Producción está buscando y me van a decir quién es el ganador o ganadora. Y lo es Daniel. Ven para acá, mi amigo. Daniel, se llevan los 200 de Nuke University, Jayden. Llámanos ahora a Nuke University, Nuke.edu. Te llevaste los 200 de los dólares. Muchas felicidades, Daniel. Qué bueno. Gracias. Este juego le encanta a todo el mundo. Oye, productor. Ahorita, ya me invito, seguimos con el Open Talent Show. Y los ganadores de la semana pasada, de todos los días, fueron el jueves, el viernes y ayer el domingo. Exacto. Van hoy en un mano a mano para la próxima ronda. La primer final semanal. Claro. Muy importante que la gente tiene que votar. Porque acá es cuando decimos, ¿qué deciden ustedes? ¿Quiénes pasan a la próxima ronda? Para ganar el mejor. Así que todo el mundo pendiente. Ya yo estoy listo ahora. Este juego es el otro que le encanta a la gente. Nos vamos con el más que sabe. El finicuazo, Jayden. Y llega gracias a McDonald's y su aplicación McDonald's Latinoamérica. Oye, es hora de magnugetear. Magnugetear. Así mismo. Magnugetear. Esa es la que hay. Magnugetear. O prefieres un Big Mac. ¿Hay hambre? Oh, yo te voy a resolver. Mira, solo descarga tu celular y baja la aplicación de McDonald's Latinoamérica. Así de fácil. Te registras y encuentra los cupones de tus Maccombo favoritos para redimir en AutoMac o mostrador. ¿Qué no quieres salir ahora? Pues lo pides por MacDelivery. Te tenemos cubierto. Ya lo sabes, solo descarga McDonald's Latinoamérica y dile a tus panas que el próximo McFlurry va por cuenta de ellos. Ya lo sabes, Ale, bájala que tengo hambre. Bueno, Sugeil, buenas noches al micrófono. Qué bueno que está con nosotros. ¿Usted viene de qué pueblo? Teto a baja. Mira, Sugeil. Tengo el finicuazo ahí. Usted sabe que él sabe mucho, ¿verdad? Y él algunas veces la quiere ayudar y otras veces no la quiere ayudar. No quiere coger de bobo a todos. Él a veces miente y está aprendiendo a mentir. Qué feo, finito. Está aprendiendo a mentir. Mira, Sugeil, lo que hay que saber es cuando yo haga la pregunta, él me contesta. Tú me vas a decir si eso es cierto o falso. Por cada cierto y falso que tú me contestes, te voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? Y seguimos por ahí para abajo. ¿Está bien? ¿Preparada? Finicuazo, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, las preguntas son las siguientes, Josian. Las preguntas son las siguientes. Mire, Finicuazo. Ahí está, muy bien. Sugeil, preparada. Mira, Kike, Sugeil. Oye, Sugeil. Sugeil tiene cara de modelo también. Sugeil, mira. Ok, ahí está. Bueno, Sugeil. ¿También quiere ser modelo? Mira, Johanna, otra que quiere ser modelo también. Sugeil. Primera pregunta. ¿En qué país solo las personas ciegas pueden trabajar como masajistas? ¿En qué país solo las personas ciegas pueden trabajar como masajistas? Eso está bien interesante. ¿En qué país solo las personas ciegas pueden trabajar como masajistas? O sea, que son las únicas personas que pueden trabajar como masajistas. Mira, Ale, en Corea del Sur. En Corea del Sur dispusieron en el año 1913 que únicamente las personas ciegas pueden practicar este oficio. Hoy en día esta ley está vigente ya que las personas invidentes tienen pocas opciones de carrera y que esta era una forma de ayudarlos a ganar su sustento. ¿Eso es en qué país? En Corea del Sur. Corea del Sur. Interesante. Sugeil. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo, ¿ese es cierto o falso? Es cierto. Ay, es cierto. Mira, como dato curioso. Interesantísimo. Vamos para la otra, tranquila. El payaso Ronald McDonald siempre fue la imagen oficial del restaurante McDonald's. Finicuazo, instruyanos. Mira, Ale, Ronald McDonald es la imagen que se asocia a los establecimientos. Pero esto no ha sido siempre así. En sus orígenes, el ícono del restaurante Speedy, un pequeño chef, era lo que los representaba. Se decidió cambiar porque su nombre daba lugar a confusión con otros productos ya registrados. Sugeil, ¿ese es cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo, instruya a los maestros. Es cierto. Ay, es cierto, Sugeil. Vamos con la otra. Oye, qué interesante está esta. Esto lo hizo Nae. Nae, te enviamos un besito, mi amor. Dios te bendiga. Te veo ya mismito. ¿Cuánto dura un día en Júpiter? ¿Cuánto dura un día en Júpiter? Mira, Ale, Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar. Júpiter es tan grande que podría poner todos los otros planetas del Sistema Solar dentro de él. Y es una bola gigante compuesta principalmente de hidrógeno y hielo. Y un día en Júpiter dura 35.5 horas. O sea, 35 horas y 30 minutos. Ese es el día que yo necesito. No me da tiempo para hacer tantas cosas. O sea, ¿cuánto dura en Júpiter un día? 35 horas y media. 35 horas y media. Ahí hacemos cinco horas y Puerto Rico gana. Y nos sobra un poquito. Y nos sobra. Sí, nos sobra. ¿Suje, eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Finicuazo, cierto o falso? Es falso. ¡Ay, no! ¡Bendito sea Dios! Júpiter gira tan rápido que en su eje que un día dura solamente 9 horas y 55 minutos. Gira a las millas. Gira a las millas. Suje, próxima pregunta. McDonald's. ¿Tiene servicio de entrega a domicilio? Finicuazo, instruyanos. Mira, ahora con la aplicación McDonald's Latinoamérica puedes disfrutar de tus McConvots favoritos directo en casa. Puedes recibir por entrega a domicilio tus productos favoritos del menú de McDonald's. Te trae todos tus favoritos, todos tus productos favoritos a la puerta de tu casa con McDelivery. Donde ordenar comida es tan fácil como solicitar un viaje. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, instruyanos. Es cierto. ¡Tiene 20! ¡Eso! ¡La vibro! ¡Piantre su gel! Dale, lo cuadramos. A 40, 40. ¿40? Está bien. Vamos a cuadrar esto. Está bondadoso el productor hoy. Me voy con otra. ¿Cuál es la ciudad más poblada de India? Finicuazo, ¿cuál es la ciudad más poblada de India? Mumbai es la ciudad más poblada de India. Con 12.442.373 personas. Eso, Suge, mira, ya tiene 20 más que son 40. Y si me contestas a esta, van a ser 60. ¿Eso es cierto o falso, ma? Es cierto. Es cierto. Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. Ahí está, tiene 60. Suge, muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Yo voy a una pausa. Finicuazo, dile a Finito que viene un grandote por 2.000 pesos. Que lo van a jalar duro, pendiente todo el mundo. Quédate ahí. Vengo con el Open Talent Show, la final de la semana pasada. Quédate ahí, que está buenísimo. Vamos arriba, que estamos en vivo. 6.37 de la noche.